El Davile de Novela Latido el latino Hoy me he levantado y lo primero que he pensado Voy a tocarle al precio y a contarle lo que he soñado Le toqué la puerta y él quitó el candado Le dije compa escuche y me senté a su lado Hoy he soñado cosas que nunca me he imaginado Como si a todo este mundo le he encontrado un significado He visto cosas que me han dejado impactado Ríos de aguas de vida nos corrían por el lado El camino comenzaba con un camino alargado El cano va si tú caminabais a mi lado Teníamos un colgante de oro muy pesado Que ponía al son de calle con diamantes incrustados El camino era largo y estábamos fatigados Pero la fuerza que teníamos no nos dejó apartados Era como si los tres estuviésemos conectados Cuando uno caía el otro ya lo había levantado El camino terminaba y vimos una luz Una puerta gigante y en el techo había una cruz Un ángel salió de la puerta vestido de luz Y dijo seguirme que os llevo juventud Sentí un poco de miedo y los tres asustados Buscando un hombre que esperaba su trono sentado Dijo el ángel que junto al Jesús nos había llamado Que hemos sido elegidos para ser arrebatados Lleguemos a una preciosa ciudad Las puertas eran de perlas y el mar era cristal Las calles eran de oro pero no un oro normal Era un oro impresionante y era oro celestial De repente alguien me tocó por detrás Era mi mamá vieja y yo me echa a llorar Me tocó la cara y dijo Mijo no me llores más que algún día nos veremos Ahora me tengo que marchar Desapareció y me dijo adiós Y ahora vi de lejos la sonrisa de mi comparón Fui corriendo pa' abrazarlo y me dolía El corazón me susurra al oído Aquí arriba yo ya estoy mejor Lleguemos a un palacio de oro y de diamantes Y en la puerta ponía la casa del gigante El ángel tocó la puerta y una voz dijo adelante Una voz tan poderosa que no había escuchado antes Ramos y con la luz de un hombre me delumbre Era una luz más poderosa que la puerta cuando entré Sin miedo le dije quien es usted Me dijo yo soy Dios y yo a ti te creé Yo soy el padre, el hijo y el espíritu santo Soy el alfa, el omega, soy aquel más alto Los demonios me obedecen, yo los espanto Soy el todopoderoso, yo os amo tanto Yo soy Dios, el que siempre va a amarte Yo te he dado el don de que hoy seas cantante Yo te he dado la vida y encima antes Antes de que nacieras ya sabía que iba hasta aquí delante Yo traigo, porque quiero advertiros Que abiertáis al mundo, de que sigo vivo Ama a tu familia y también a tus enemigos El amor es la medicina que a ti te mantiene vivo Entonces yo me he despertao He venido a tu casa compa y yo te lo he contado Y mala que sientes cuando yo te lo he explicado Y el mundo te sacaba primo y te deja apartado Ese tal Jesús que el mundo tanto ha criticado Viene pronto a por nosotros y en una nube sentado Lo invisible no se ve, pero sí que se siente Igual que sientes el aire cuando te viene de frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!